Hola, estoy en live stream y vamos a jugar a juegos de juegos antiguos y he dicho que va a ser juego de coches pero no he dicho en live stream lo que soy, tengo un par de juegos, pero creo que va siendo hora de mostrarlo, he dicho a ver si lo adivinan pero todavía no y efectivamente jugar juegos de coches en PC solo puede significar una cosa, efectivamente Wacky Wheels, que por lo visto estaba en Steam y por lo visto lo tenía y no recuerdo cuándo lo compré, pero mira, los viernes ahora estamos haciendo live stream así un poco libre, el sonido puede que esté muy alto o puede que esté muy bajo porque lo he bajado antes, pero este juego lo jugaba yo hace la tira de años, bueno el 94 salió se supone, me parece que era el 94, puede ser por ahí y yo me acuerdo que como salió no mucho después a lo mejor que el Super Mario Kart y esta super, vamos, era super copia del Mario Kart, en mi memoria el Mario Kart y este juego eran lo mismo y a veces pienso, digo, ah partidas clásicas del Mario Kart, ¿dónde está esta partida típica? Ay, ¿cómo es que cuando te metes en agua profunda no sale el submarino? Porque son cosas de este juego, pero vamos a jugar, que en realidad no tenía el juego este, o sea, en realidad tenía lo que todo el mundo, tenía la versión, ¿cómo se llama? Espero que el sonido no esté muy alto, ¿verdad? Eh... ¿a qué personaje elegimos? Tenemos al panda, al tiburón, al camello, al alce, al pato, al tigre o al elefante o al mapache No se puede ver, cuando se ponían de frente tenían una celebración cada uno distinto, recuerdo que, o sea, no tenía el juego, tenía la versión shareware del juego, como tenía todo el mundo, vamos, porque antiguamente el camello Recuerdo que en la versión shareware solamente había dos personajes o algo así y creo que solo podía jugar la primera copa, así que realmente solamente jugaba la primera copa del juego Cogemos al camello, pongámoslo en amateur porque tampoco me acuerdo de mucho, creo que me he saltado una opción Perdonad Camello Creo que solamente te podías coger al panda y a lo mejor al... tiburón, originalmente Seis vueltas Rápido, lento, rápido Uh, hay partidas bonus Regular Bronce, plata u oro Yo creo que a estas partidas no las he jugado nunca Yo creo que solamente tenía disponible las de bronce y puede que a lo mejor las de plata O algo así Vamos a empezar por el principio y luego a lo mejor pongo las partidas bonus que es así que no las he visto nunca jamás Básicamente lo que hacían antiguamente Ah, por cierto, como está en Steam funciona con mando por algún motivo Camello Ah, bien Eh, hay los powerups Que los lanzo con cuadrado Pero mira que graficacos Esto era Super Mario Kart Es Super Mario Kart pero mejor Joder Y para poder disparar a los enemigos tenías que utilizar a los... Vale, esa es mi bomba de antes Creo que los NPC siempre recorrieron el mismo trayecto exacto Y tenías que poner las bombas en puntos específicos Vale, y esto era para atacar Tienes que lanzarle erizos a la gente como es normal Irrazonable que hijo de perrilla No me esquives Pero sí, este juego realmente, o sea, tenía una... Básicamente es una demo Tenía una demo que solo tenía ciertos niveles y solo te podías coger a ciertos personajes Pero este juego tenía modo multijugador a pantalla partida Y vamos, estoy seguro que jugué a este juego mucho más que al Super Mario Kart Yo no tenía Super Nintendo Tenía PC Y mira, el diablillo que te decía la última vuelta Lo había olvidado Lo he probado un poco antes para ver que funcionaba Ahora, el segundo juego que iba a poner hoy no lo he probado Así que espero que funcione Ah, mierda, que ha terminado ya, vale, guay Hostia, pues el tiburón estaba cerca Buena conducción Sigue así Buen camello Pero eso, tenía la demo Y claro Solo, solamente jugaba siempre a los mismos niveles Y le eché horas al juego, o sea Cuando no tenías mierda No me fijo en la cuenta, Crash ¡Ay, Dios! El... La... Los... Los erizos, cada uno tiene una animación distinta El que está cagando El que... Había otro con gabardina y todo eso Y... Y mola bastante De hecho tenía modo batalla Y yo me parece que en este juego Encontré un bug en el modo batalla Que podías atravesar paredes Y no sé qué historia rara Y te quedabas encerrado sin poder salir Y yo creo que luego lo asociaba siempre al Mario Kart Ese bug Y creo que ese bug en el Mario Kart no estaba Era en este juego Donde estaba Uff, vale, encontré como derrapar Pero es demasiado forzado Pero vamos Esto era lo mejor del universo Vamos Como no tenías... Que no tenía Nintendo Pues tenía que jugar a esto Ah, mira Y esto yo siempre he pensado Digo En el Mario Kart de la Super Cuando te metes en el agua profunda En mi memoria En el Mario Kart En el Super Mario Kart Cuando te metes en agua profunda Te sale el submarino Pero es mentira Simplemente te mataban Y tenías que respawnear Y por este juego Lo asocio siempre al Super Mario Kart Y como es tan super parecido Y los mapas son tan parecidos Yo digo Pues este mapa ¿Cómo es que no lo he jugado Ninguna remasterización de ningún Mario Kart? De esto en las partidas retro Porque vamos Era un escenario Super típico Claro ya Pero es que no era del Mario Kart Era de esto Pero era el Mario Kart de PC Era lo que teníamos Y era lo que había De hecho En el juego este Como ya digo Yo tenía la versión Servuer O sea creo que jugué a la copa de bronce Una y otra y otra vez Y claro Lo que creo que sí que dejaban Era poner dificultades Lo he puesto en Amateur Creo que voy a tener Lo que poner en más dificultades Definitivamente Aunque seguiré metiéndome Ahí dentro del agua Se parece un poco Al Mario Kart de la Game Boy Es más el de la Super Pero sí También Es que el de la Game Boy Van a ser básicamente igual Buena habilidad Oh mierda Me está persiguiendo El tiburón Ah es verdad Y creo que tenían No sé si tenían Distintas celebraciones Según si perdían O ganaban Pero sigamos Los escenarios No tienen ni nombre Yo creo Voy a hacer una copa Luego voy a subir La dificultad Vale No tengo que derrapar tanto Pero ¿Eso era un turbo? Creo que eso era un turbo Ok Eso es malo De hecho creo que he muerto Del todo He muerto del todo He muerto del todo Y me quita una vida Ok Ahí estaba la dificultad Vale Nota mental Los postes son malos Pues en la primera partida Veo un poste rodeado De ruedas Para disimular Que no me he llegado A comer Pero casi Madre mía Como derrapo yo aquí De todas formas Estoy jugando con mando Y realmente Tenía que estar jugando Con teclado Pero como me lo ha reconocido Pues no aprovecho A lo mejor hay algún botón Un momento La bola esa con ojos ¿Qué coño era? La he puesto en el escenario Pero no recuerdo exactamente Lo que hacía Pero creo que era algo malo Oh dios El este con la escopeta Oh dios Vale Ya recuerdo lo que hace la bola Con los ojos malvaos Se quedaba en un punto del mapa Son dos bolas realmente Y van cubriendo Van moviéndose de izquierda a derecha Para estorbar Y el centro Donde se juntan Madre mía Menos mal que he frenado Sin querer por hacer el derrape Porque me hubiera muerto Ahí otra vez Estúpido tiburón Vuelve aquí El derrape este Tiene que haber alguna otra forma De controlarlo No como lo estoy haciendo Porque es demasiado ¿No? Estoy seguro Que no era así Pero ya no lo sé Como ya digo Confundo Mario Kart Y este juego Última vuelta En mi mente Ya digo Los dos juegos son el mismo Lo jugué por la misma época Porque tenía un amigo Que tenía la Super Y tenía el Super Mario Kart Entonces sí que lo jugaba Pero lo jugaba De pena Y no sé si este juego Lo tuve después O lo tuve antes en PC Y como era Super chiquilloso Pues supongo que le echaría Más horas que un reloj Y seguramente Repitiendo las mismas carreras Una y otra vez Que es lo que tenía Y sin poder superar Las CPUs seguro Pero bueno Míralo este mapa Este mapa El típico mapa Del Mario Kart De toda la vida No iba tan rápido Pero es que el derrape Gira tanto Que me ha ido Al cactus de cabeza También estaba Los 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 erizos Los erizos Que eran los Power Up Eran lo mejor Cada uno Tenía una animación Distinta Tienen más Sprays de animación Tienen más Variedades Los erizos Que los propios personajes Míralo Uno fumando Otro picando Otro con una escopeta Otro yo que sé Cada uno con una cosa Y de Power Up Era el peor Pero bueno El mejor era la bola Esa con ojos Era chunga Y lo de petróleo No estaba mal Coño El turbo No me lo he cogido En la otra partida El de El periódico Me encantaban Los erizos Y eso es Ahora Estoy haciendo el derrape Y el derrape a la vez Me está haciendo Soltar un objeto O sea que es evidente Que no es así Como debería estar derrapando Madre mía Pero es que Yo uso los botones Que están funcionando Así que Ok Eso es malo Si derrapas en el En la hierba Esa En la hierba En el barro Te mandan a tomar por saco Intentemos no chocarnos Con eso vale Madre mía Ahora Estoy seguro Que estoy girando Ese botón de derrape A lo mejor es otra cosa Que lo estoy aprovechando De mala manera Pero es que no me suena Este derrape Tan súper pronunciado Pero a lo mejor Ya digo Lo estoy confundiendo Ah mira Alguien ha tirado el petróleo Probablemente yo Porque los NPCs Realmente no tiraban objetos En este juego Cuidadín Madre mía Menos mal Fantástico El erizo cargando También es de los buenos Son cinco partidas Es verdad En Super Mario En Super Mario Kart En este juego Las copas Se dan de cinco carreras No de cuatro Pero quiero ver Quiero ponerlo Madre mía Quiero ponerlo En profesional O lo que sea La dificultad más elevada A ver como son Pero me parece Recordar que las CPUs Usaban muchas O sea Las CPUs usan trampas Seguro Siguen siempre El mismo camino Marcado Míralo Si derrapo con Puedo derrapar Entre comillas Con círculo O con triángulo Ah una cosa Tengo que hacer Ahora mismo Esto Si te comías Las ruedas Tenías una rueda A tu alrededor Y no sé si pierdo Algo de control O no sé qué hacía Pero creo que Tener la rueda A tu alrededor Era malo Supongo O sea No sé Pero Esta es mi vida Ahora Madre mía Ese Vidón Casi me lo como Tres veces ya Y vamos por la segunda vuelta Así que No Vamos por la tercera Uuu No sé cómo No me he comido eso Voy buscando Los bidones Evidentemente Qué clase de sonido Hace el Camello No sé si es el camello O es el motor Pero si el motor Suena así No puede ser bueno La rueda te salva De los postes A lo mejor A lo mejor La he estado esquivando Y no tenía que haberla Esquivado las ruedas Puede ser que me salvara De un impacto Contra los postes O algo así Entonces perdía la rueda A lo mejor No lo sé Vamos a suponer Que sí Cualquier teoría Puede ser la correcta Pero vamos No me acuerdo Ya hace 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 años Ok Esto me ha hecho la trama Pues no me salva de nada Porque me he chocado de frente Contra otro coche Y he muerto Pero casi mejor Que haya muerto Porque haber derrapado ahí Me había hecho perder La partida Completamente Casi prefiero reiniciar Que además Me han debido dar vida En algún momento Porque vuelvo a tener Dos vidas De nuevo Me equivoco de botones Quería lanzar El petróleo Que importa Ya la próxima Tuquita Como las clavo Ah pero es que era muy falso Me parece que el El erizo que lanzas Se queda en el centro De tu pantalla Durante un tiempo Así que si lo tiras Derrapando Se queda un tiempo Mirando a lo que Tengas delante Así que puedes corregir Un poco la trayectoria Vale No derrapes por aquí Que es malo Pero es que me había salido O sea que La rueda creo que no sirve Para nada No me la voy a coger Porque al fin y al cabo La vida no me la he salvado antes Pero a lo mejor Chocarse Da Ya es tarde Chocarse contra un coche De frente Es peor que chocarse Contra el bidón También podría ser posible Se me olvida que puedo lanzar Elizos a veces Madre de dios Esto es El derrape es de 0 a 100 Pero en 0,5 segundos Lo estoy empezando a medio controlar Pero solo medio Es, es, es Nada, es impredecible Nada, no he dicho nada Pero aún así Es maravilloso No sé por qué Tengo este juego En Steam No sé si es que Lo regalaron en algún momento El, el siguiente juego Que voy a jugar Está gratis en Steam Ahora Porque lo regalaron Por el aniversario Del juego No sé si este es el mismo caso O estaba barato A lo mejor estaría Un pavo O dos pavos Y me lo compré Pero luego Me olvidé que lo tenía En la librería Ayer Mirando a ver Que tenía Digo Anda pijo Y esto El Rostrum ¿Cómo que Rostrum? Podium Fantástico Ah, las ruedas de bronce Por haberlo hecho en amateur Me parece Creo que te daba una rueda de oro Si lo hacías en la dificultad más elevada Y creo que la conseguí de pequeño Creo Perfecto Vamos a poner Ah, no Un momento Claro, no Es la rueda de bronce Porque es rueda de bronce Estos son ruedas de oro Quiero hacer ruedas de oro Pero quiero hacer A lo mejor ha salido en algún handbell Pero no lo creo Me sonaría Pero ya digo No recuerdo Por qué está en mi librería Oye, qué importa Vamos a coger otro personaje El camello ya ha dado Todo lo que tiene que dar De sí Vamos a hacer los niveles de oro Y voy a hacerlo En más dificultad Tampoco voy a estar mucho tiempo Con este juego O sea, tampoco hay tanto Que rascar O sea, visto como es Ya está visto todo Otro personaje Rápido El camello ya ha dado de sí Si no, pues lo cojo al azar Y te digo más El tiburón Están diciendo El tiburón es bueno Mira qué feliz es el tiburón Campeón ¿Por qué no? ¿Modo niño? ¿Esto existía? ¿Esto qué? ¿Es súper mega hiper fácil? Campeón Creo que he cogido Seis vueltas automático Porque he machacado el botón Sin querer Pero bueno, da igual Palante Oro Directamente al oro Ya verás Cómo perdemos De la hostia Ahora Esto era como en el Mario Kart Siempre tienes un personaje Que es tu rival Siempre tienes a alguien Que va a ir súper follado Y creo que es el alce En este caso El modo campeón No sé exactamente En qué cambia Madre mía Este mapa Es demasiado complicado Para mí Porque los personajes No parecen ir mucho más rápido Si van más rápido Que no estoy seguro Acabo de dispararle Al otro erizo Con un erizo Vale Voy en cuarta posición A lo mejor Si van algo más rápido Llegar hasta el primero A lo mejor En cinco vueltas Puede ser complicado Nada No vale esquivar Lo tengo controlado A lo mejor Siguen otra ruta Distinta Y no lo sé Madre mía El poste No se ha visto Sí Me están intentando Adelantar Definitivamente Van ellos Más rápido Amigo mío Eso cambia las cosas Vale Sí Van más rápido Me adelantan Y eso Me parece que en este modo Usan chetos Y si vas primero Se te pegan al culo Como desgraciados Y tienes que Tienes que guardarte Algún disparo Para adelantarles Al final La meta Me parece Que este modo Era Básicamente eso Esperarte para el final Para dispararles al final De hecho Si puedo coger algún objeto Bueno sería mejor Tenía que haberme guardado El fuego El fuego era buen objeto Me voy a esperar A la última vuelta Entonces Para hacer esto Básicamente Pero mira En cuanto adelanto A uno Me adelanta a otro Vale Sí Esto es lo que tenía Este modo Usan definitivamente Chetos Las CPUs Yo creo que me tiré La vida y media En los mapas primarios En los mapas principales Estamos en la última vuelta Bien Y yo la he cagado Pues La llevamos Clara Es que el derrape Es impredecible Estoy seguro Que no derrapaba Así Voy a tener que utilizar El teclado A lo mejor No Por lo menos Quedar tercero O algo En cuanto Pones primero Automáticamente Te adelantan Es matemático No pasa nada Esta era de prueba Me voy a guardar El fuego Con el fuego Se van a cagar También la he cagado Yo al final No se ha visto Así hay más tensión Cogerizos Sobre todo El que está cagando Es importante Quiero coger ese fuego Para la última vuelta Y básicamente No voy a poner objetos No voy a intentar Poner Trampas en el escenario Porque las trampas Realmente van a estar Para que me las coma yo Yo lo que quiero es esto Ya está Con esto me vale Intentemos hacer Las vueltas cerradicas Por lo menos Por lo menos Esta es la de mapa Es amplio No tengo que usar El derrape Que es traicionero Ahora No estoy adelantando Ni a nadie Explícame cómo ¿Cómo hago esto De forma más óptima? ¿Por el agua Voy más lento O voy igual? Que esto se acaba ya Vamos por la vuelta Cinco Aunque no se si en este mapa Habrá más vueltas Por ser tan pequeño Ah mira Por ahí Podría haberlo hecho Más cerrado Hostia Esto es imposible Uh Eso ya era En aguas profundas Me he equivocado El botón Para disparar Creo que me van a obligar A repetir la misión Creo que tengo que disparar A la peña Si no no los alcanzo Si Reintentar Ok Esto Me conservan el fuego De antes Pues fuego a todo Pero puede que ahora Ya no esté en el mapa El fuego Ah no Si está Pues nada Usar objetos Que antes no quería usar A ver quién es el guapo Que les acierto tan lejos Esta va a ser Misión imposible Aunque me he dado cuenta De este tajillo Si no puedo pillar Ni al elefante Elefante Quita Tengo que hacer Tengo que campearles Si no es imposible Y aún así Ya es complicado Vale Me he pasado De intentar Hacer la vuelta Un poco más Cerrada Pero Que no les pillo Vamos No habrá ningún turbo Ni nada Por el estilo Que me haya perdido ¿No? Creo que voy a tener que cambiar Usar el teclado Es evidente que no tengo Todos los botones A mi disposición Hay algo Que no me han explicado Y que no me acuerdo Vamos Porque ya digo Han pasado Eones Esta no valía La de prueba Explícame las opciones Están por aquí En alguna parte O sea Los controles Quiero decir No sé si habría Algún botón de turbo Me he vuelto loco Oye Está de volumen bien No Espero que sí Si no Siempre lo puedo modificar Opciones Info Instrucciones No jodas Se podía jugar A través del módem En esto Como mola Ay Dios Había un modo práctica Que había que dispararle A los patos No me acordaba Esto a veces Se pasa en varias páginas De una Había taunts En el multijugador Es cierto Vale Ok Acelerar Disparar Frenar Y con espacios El freno de mano O sea que no No hay más controles ¿Estamos seguros? ¿Y cómo hostias Se gana En algunas partidas En esa dificultad Porque vamos No lo comprendo Disparándole a la gente ¿No? Porque el freno de mano El freno de mano Es ridículo Vamos Voy a usar el teclado Esta vez Se puede usar atrás Para frenar ligeramente Pero vamos Es un freno Que no vale para nada Apenas frena Con control Y con alt Y con las flechas Que dan los típicos Controles antiguos Había Es verdad No se ve el ratón En pantalla Uno de esos Power ups El único que no he cogido Era el Un Un erizo Así pero boca abajo Que no recuerdo Que hacía Sí Algunas superficies Son malas Dice que usar El freno de mano Es bueno Sí ya pero Pues tampoco Me ha dicho nada Así que yo Claro que Estas partidas Puedo volverlo a intentar Por donde estábamos No Me estás poniendo en bronce Yo no estaba en bronce Y no con este Personaje He guardado Supuestamente antes Le he dado guardar Y quitar Y no me has guardado Nada Mamón Empezar de nuevo No se ha visto Pero pienso Volverlo a intentar Champion Yo creo que usan Demasiados Chetos Pero bueno Luego quiero mirar Las bonus Pero dejarme un momento Intentar el oro De nuevo Esto es personal Ahora lo voy a hacer Con teclado Que seguramente Se me da hasta peor O sea Vale Muy bien He descubierto Cómo se corre Es con alt No con espacio Como pensaba que era Esas aguas No son profundas Eso es un buen atajo Entonces Es que el espacio Es el freno de mano Vale Es confuso Pero ya tengo Los controles Ahora no les voy a pillar Vamos Ni jarto cuerva Vale Mira Sabes Casi mejor Esa no valía Están hechos trampas Y yo no sé acelerar O por más no sabía al principio Pero esto Eso es la trama De este mapa Esa parte de agua Súper atajo 3.000 Ahora la gente Como corre lo que le sale De los huevos Pues nada Vale Ahí hemos recortado Un poco de más Pero no pasa nada Lo tenemos controlado Es de tocar Los pujan chetos Veste a tu casa Y tú también Camello Madre mía Eso está muy cerca Pero oye Se os acaba de mandar la mierda Tienes que hacer esto Tienes que quedarte en primera posición Y acribillarles Como un villano Vamos Al freno de mano Que le había dado Por Dios Ah Exterminar a todos mis enemigos No Estoy Estoy frito ya Aún quedan un par de vueltas Aún se puede hacer Pero necesito más Erizos Posiblemente Bien 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 Esto es exactamente Lo que diría Menos mal Que no he perdido Tanto tiempo Oye Si haces trampas Que no sea tan descarado Por lo menos Vamos Digo yo Esto es tiro al plato Más que otra cosa Como conduzcas Da igual Porque mira de repente Como me van a atrapar En el minimapa Creo que se puede ver Los chetos cruzan Los cabrones Muérete por favor Vamos 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 Ah Que quedaba una vuelta Menos mal Porque me hubieran adelantado Dos En el último microsegundo Y estamos doblando Al resto de gente A lo mejor Si doblas a los personal No Te siguen adelantando A lo mejor Se estorban entre ellos Pero que va Ahora tienes más objetivos A los que disparar Lo cual es peor Y me he vuelto a equivocar De botón En el último momento Me cago en mi vida Espacio Control Y alt No No lo comprende Mi mente Y le da espacio Cuando tenía que darle A control Que es para disparar Voy a probar Mi estrategia De la otra vez Intentar guardarme El fuego Hasta el final Ahora Tengo que coger Heredizos también Por si las moscas Esta partida Está bien Esta partida Come muchas curvas Así que hay tiempo Para adelantar En la otra Como es todo Un gran círculo Abiertísimo Da igual Lo que hagas Básicamente El derrape este Es incontrolable Yo no lo entiendo Vamos Hay que darle Un toquecito Y rezar Que te ponga Medianamente recto Hacia donde quieres ir Qué descaro Por Dios Estos juegos De todas formas De antaño Usaban muchos Chetos En tu contra No se cortaban Un pelo Pero es que es absurdo Ahí he recortado Una parte del mapa Que ellos no recorren Y hacen No Te adelanto Inmediato Madre mía Si me quedo en un tiro Así Para la última vuelta Sería ideal El fuego Purificará A mis enemigos Qué falta de respeto Por Dios Que no me pites Madre mía Ahí casi la palmo La madre Qué techo ¿Dónde está la meta? Después de esta curva Y de repente Me adelantan todos Lo he vuelto a hacer ¿Por qué lo he vuelto a hacer? ¿Por qué le he vuelto a dar Al puto botón Que no es? Por Dios Ha sido trampa Ha tenido que serlo ¿Por qué quiero derrapar Al final? Si le llevara mucha ventaja A lo mejor Le entraré derrapando Mola Pero así no Cago en todo No vale No vale No vale Dios He puesto la mano Automáticamente en WAHD Como si esto fuera Un juego normal Espérate Que no me acordaba De acelerar de nuevo Ah Magnífico Disparar a los enemigos Básicamente es inútil También Solamente en el último tramo Pero tengo que no derrapar Solo tengo que no derrapar Es fácil Y tenía que ser el mapache Otra vez El rival Vale ya Que no Dejar de pitarme Por eso me dediqué Tantas horas A este juego Por intentar hacer El modo campeón Seguro Porque vamos Usaban Todos los chetos Los NPCs Estos De verdad Tengo que me hacer Freno de mano En la última curva O sea Me manda A cuenca A lo mejor Es más pronunciado Si estás fuera de pista Quién sabe Y a veces Cuando estás haciendo Un medio derrape normal No hace nada Si le das al espacio Para hacer freno de mano Última vuelta Venga Esta es la buena Ahí están Como siempre No hacer freno de mano No hacer freno de mano No hacer freno de mano Muere desgraciado Pero mira Me adelantan dos Misteriosamente Como no podía ser otra forma Casi tenía que haberme esperado Que me adelantaran un poco más Ahora Esta es la que es imposible Vamos Esta partida Yo creo que está Literalmente rota A ver ¿Qué haces? ¿Cómo? Voy a intentar Disparar a quien vea Pero esta partida Está estropeada Y no funciona bien Me parece a mí Fuego random Pues no ha dado a nadie Ya más No puedo recortar En las curvas O sea Es imposible Pero lo malo es que No tengo munición Apenas Tú fuera Y de todas formas Van a usar chetos Eventualmente Así que Qué importa ¿No? O sea Todo esto Es absolutamente Inútil Es Una alegoría De la vida No haces más Que sufrir Sufrir Y al final Nunca podrás ganar Siempre habrá un pato Delante tuyo Que usa chetos Y es imposible De alcanzar Estúpido pato Ven aquí Mierda Nada Esto es inmunición Pues cuarto O sea No calificarse Y no hacer absolutamente nada Espera Espera No puedo Ok Pro Pro es la única dificultad Que se puede superar Yo creo Vamos a ver más carreras Porque hay carreras Que definitivamente No he visto Y voy a cortar ya Porque usan Demasiados chetos Usemos Al personaje Aleatorio Este no Que ya lo hemos usado Y sabes que El pato usa chetos Usemos el pato Pro Pongámoslo en pro O en modo infantil A estas alturas Seis vueltas A lo mejor Con diez vueltas Tienes más posibilidades Bonus No jodas Que hay otros Tres campeonatos De bonus Incluso Pues no he jugado Ninguno de estos Sin lugar a dudas Esas partidas Parecen chungas Estas Ahora que lo uso El pato Va a ir en marcha atrás Ya lo sé Pero bueno Ea Soy un pato La lava Debo imaginar Que es malo ¿No? O sea ¿Puedo meterme en la lava? Ah Ok Vale No hay problema Meterse en la lava Es bueno Estaba derrapando Con el botón Que no es Porque el sistema De control Me confunde El freno de mano Casi como si no lo usó Excepto aquí Aquí sí que hay que usarlo Vale Esto sí que me acuerdo Cuando te estampabas Contra las paredes Era muy difícil Salir de ellas Pero bueno Por lo menos la gente No usa tantos Chetos En este modo Quiero imaginar O suponer Toma el atajo Muy arriesgado Pero ha merecido la pena O no ha merecido la pena Se lo tengo controlado ¿Tú si te adelanto Meterás turbos extraños ¿O no? ¿No? Estoy mirando el minimapa Que a lo mejor no debería Casi me como un poste Y parece que no va Misteriosamente Al triple de la velocidad Cuando la adelantas La pared Es siempre un Es jugársela demasiado Y eventualmente Tienes que aprenderte El recorrido Que hacen los CPUs Si quieres tú poner Objetos en el trazado Porque si no vamos No vale de nada Lo único que sí Es para que te los comas tú Y no sé cómo no me he comido yo Ahí ese Literalmente era peor Otra vez Otra vez Toma atajo Si funciona Funciona Ok La bomba es mala Y meterme en el agua No me ha favorecido Madre de Dios Me iban a pillar ya Pero eso ¿Quién necesitaba Mario Kart Teniendo esto? Esto era con lo que nos Quitábamos El gusano Los que teníamos ordenador Y no teníamos Bueno, también estaba el outrun El outrun también lo tenía Y el outrun molaba Y eso no estaba en consola Eh, 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 no Que la haya cagado No te da permiso Adelantarme Aunque la he cagado Muy descarado Pero mira Esta es una dificultad manejable No puedo creer Que haya conseguido Entrar Tres veces seguidas Por ahí Fantástico No aparece en 27 ¿Cómo puedes hacer eso Con el cuello? No aparecen 27 personas Ahí para adelantarme En la última recta El outrun No recuerdo si era Outrun exacto O era alguna cosa Como el outrun Pero yo recuerdo que tenía Un juego de ese estilo A lo mejor no era Outrun A lo mejor era Outrun de los chinos También Porque los outrun No eran recreativas Pero era algo similar No sé si tenía versión Para PC He intentado acelerar Con espacio No sé por qué Mi mente me decía Que espacio era el camino A seguir Los mapas de agua A lo mejor me odian De todas maneras Porque la peña Corre más En estos mapas Que son increíblemente Difíciles de alcanzar Tengo 12 ¿Sabes qué? Puede o puede que no Los erizos Que tuvieras En carreras anteriores Se conservaran Para la siguiente carrera Así que ese va a ser El método Para la victoria Ven aquí Que mapa H Que te tengo odio De la otra carrera Y el camello También Siempre me tocan Machos los mismos rivales ¿O cómo va esto? A ver Si voy tercero Y tengo tres personas Delante mío ¿Cómo va esto? Aparte La última Te creo que con tercero Me conformo en este mapa Aunque le he campeado Pero bien a ese Ah Que no era el alce Que era el Que era el oso panda Todo este tiempo El rival Vale Ya digo Estas caras no las jugué O sea que va a ser Una sorpresa Menudo Menudo comienzo Mientras esté El erizo cagando Todo va bien Aunque básicamente Ahora que lo estoy viendo Solamente Tenías En todas las copas En todas las carreras Los cinco mismos Entornos Madre mía He intentado He intentado tirar objetos Y he derrapado Todavía me confunden Los controles Pero mira como campeo Oye Franco Tirador He vuelto a intentar Tirar objetos Derrapando Como se me cruzan Los cables Te ha salvado El otro erizo A ti Te ha hecho Lo de presidente No Yo le protejo El agua Apenas te quita velocidad Yo creo que siempre Merece la pena Meterse por el agua Salvo que sea profunda Pero bueno Ya hemos visto Que el juego usa Muchos chetos En cuanto hagamos Esta copa Lo quito Y pongo Otra cosilla ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué he querido recortar En esta curva Así sin venir a cuento? Tendremos que matar A todos nuestros enemigos Por ello Ahora Los rivales En este modo Parece que no me adelantan Descaradamente Pero Siempre van pegados a mi Prácticamente Mirando más o menos El minimapa Lo poco que puedo Prestarle atención No se alejan demasiado No como en el otro modo Evidentemente Que estabas Tú solo Tu quita Por lo menos Estorba a los demás Fantástico Oye El modo pro Es razonable El otro El otro Es que es imposible El otro modo Esos son los más chetos Que hayas visto jamás Vamos Otra vez desierto Bueno A lo mejor En la versión Sareware Si que tenía Los otros mapas Pero no los mapas bonus Es que no me acuerdo Como ya digo Era un disco Conservo Me acabo de dar cuenta De una cosa Conservo definitivamente Au Los erizos De la carrera anterior Lo cual es muy bueno A lo mejor La forma de derrotar La partida del agua Es guardarme Los erizos De la otra carrera Me he comido Mi propio objeto Por dos Porque te solías comer Por dos Ya que es un objeto Que te puede pegar dos veces Ahí se suponía Que había derrapado Bueno No pasa nada Esto se puede remontar A base de Disparados enemigos Eventualmente Ok Deja de hacer eso No me ha resultado ¿Por qué me va a resultar ahora? Esta a lo mejor La voy a tener que repetir Con la tontería Voy por la vuelta Número 4 Y en toda la cola Me va ganando Hasta el tiburón Que antes iba patéticamente Último yo creo Vale Esto es recortar demasiado Si a veces la avaricia Rompe el saco Ahora Si solamente derraparas Un poco mejor Sería hasta jugable Pero es que el derrape Es exagerado Y ridículo Vamos Completamente absurdo Y sin medida Vale No se ha visto De las tres primeras posiciones Me sirve Oye Quita Madre mía Que me pierdo Si está todo controlado Buen pato Brillante Ahora se acerca La gran carrera Es Esto Tampoco había Tanta variedad En mapas Pero bueno Esta vez me acuerdo De acelerar Para empezar El que empieza por el lado Empieza literalmente En la tierra La carrera final En el modo Definitivamente No más pro que había Porque vamos Ni lo pienso Intentar Poco a poco Sin prisa Siempre mola más Empezar Super al final Y lo acabas remontando El aceite No me ha hecho nada A lo mejor Solo te lo hace Cuando vas derrapando Pero creo que iba derrapando Mola más Estar fuera de pista Que dentro de ella Quería dispararle Quería dispararle Y he vuelto a derrapar Hacia la nada Me encanta No sé por qué No me cabe en la cabeza Que controles disparar No me cabe No me cabe en la cabeza A lo mejor Podría estar usando el mando ya Porque al fin y al cabo No hay ningún botón De acelerar Ni de turbo Que me hubiera perdido Pero vamos Que tampoco lo recordaba Jope Fuera Fuera de ahí Vale Es complicado Pero cosas más raras Se han visto Todo se puede hacer Y si voy por dentro De la carretera Incluso más fácil Bien No he derrapado Para estamparme a la pared Es un logro Disparales Chúpate Me cago Lo he vuelto a hacer Aún queda una vuelta Espero Si son seis Ese aceite Lo he puesto yo Y lo he puesto fatal No sé quién me manda Creo que voy a tener Que repetir esta Está complicado Por cierto No sé si saltar Realmente tiene alguna ventaja Creo que va más lento No voy a poder Voy a tener que repetirla Ese era el tercero Quiero terminar este torneo Por lo menos Que creo que esta es La última carrera ¿Sabes qué? Voy a usar el mando Que le den por culo No sé por qué estoy Otra vez con el teclado Si con el mando Lo controlo mejor Bueno, mejor Todo tiene sus Wow Estoy usando el mando ya Ahora no hay excusa Para haber derrapado ahí Ya el cerebro Me traiciona Si derrapa En mitad de la recta Para darle emoción Por qué no Que ya tampoco hay mucho más Que ver O sea, ya está todo listo Ya hemos visto Los cuatro píxeles Que hay en pantalla Del juego Tampoco tiene mucho más O sea Lo único era Si el desafío De intentar pasártelo Esto en la dificultad Infernal Vamos Que era para Tirarse de los pelos Y lo hice de pequeño No sé si me lo llegué a pasar Muy probablemente Pero Lo intenté Por lo menos Y con eso Ya me basta Porque no merece la pena Los años de vida Que pierdes Deja de hacer eso ¿Por qué Quiero dispararles Con el poder Del derrape Que no he comido Mi propio Todo A lo mejor Si se impresionan De mi calidad De derrapes Explotan o algo Pero no Sería muy raro Vamos Ah Ya volverás Ya Se estaba riendo De mi ya Fuera ¿Quién necesita Caminos En habiendo tierra? Ha pasado algo Después del salto Como le estaba dando Hacia la izquierda Ha hecho un derrape Extraño Ahí Ah Mierda Era la última vuelta Pensaba que había alguna Menos mal El derrape El derrape es mortal O sea Va a matarse Pero veamos El rostrum Qué bonito Rostrum Es una copa De oro También O sea Una copa Una rueda De oro Que básicamente es Rueda de oro Extra Por favor Mete tu nombre No ¿Cómo consigues 60 puntos? ¿No he quedado primero en todas? A lo mejor me han quitado puntos Por tener que reiniciar Me cago en Bueno No importa No se ha visto Pensaba que había quedado primero en todas Ea No, no, no Quiere cancelar Cancela, cancela Tranquilidad Eso es todo Tampoco Tampoco hay mucho más que rascar Lo que molaba Ah mira Este era el modo de disparar a los patos Vale Si hay más que rascar Disparemos a los patos Pero con el elefante Oh Estos son los mapas de batalla ¿Hay mapas de batalla extra? No me digas Qué ruido es ese para un elefante Pues tampoco es que Este mapa O mapas similares Creo que podías De alguna forma Tengo que disparar 16 patos Te podías Saltar de alguna forma Y podías atravesar la barrera Y quedarte encerrado en la zona del agua Y siempre era divertido Dios Los patos no se callaban No recordaba yo eso Tengo que apuntar mejor Y los patos seguían una ruta Y me parece que había algún pato Que valía más puntos O algo así Puede que lo haya soñado No me acuerdo Patos Ah Que vais para allá Ese pato Yo creo que el pato de las gafas Había que dispararle dos veces Y costaba más O algo así ¿Puede? No lo sé Pato ¿Dónde está el límite de tiempo? ¿Un minuto o diez? Ah pues Razonable A los patos A los patos A los patos hay que dispararle dos veces Sin duda A los patos de las gafas Como las clavo Están detrás mío ¿Verdad? Ah Volver Diecisiete Creo que he batido el récord Pero hay más patos Siquiera No Yo no veo patos Es una forma de verlos Para hacer el modo batalla Aunque Ah sí que hay patos Sí Pero bueno Creo que he hecho una puntuación decente Con eso me vale Si me quedo Pensaba que si les atropello También contaba Antes se debió disparar En el mismo instante ¿Cuánto quedan? Trece segundos Hagamos una puntuación decente No La cagué Ah mira ¿Puedo disparar bajo el agua? Pensaba que no Ah Yuu Veintitrés Magnífico Vamos a no hacer esto nunca más Pues ya está Sí El sonido Es para nada irritante Es Magnífico Es muy bueno Es fenomenal Pues pasemos a otro juego Que este sí que molaba Ahora no sé si funcionará Al mando o lo que sea Pero bueno Esto ha sido Wacky Wheels Que es el mejor juego de la historia Uno de ellos Por lo menos Vamos Yo de pequeño le eché horas Como un tonto Tenía la demo esta Y tenía poquillos juegos en el ordenador Y entonces tenía la demo esta Pero da igual No te cansabas Claro que con la dificultad extrema Cualquiera se aburre Macho De verlos usar trampas Pero bueno Juego del año Todos los años No puedo esperar a ver Si Jeff Kiply Este le daba algún premio Este año Pero bueno O Kaplan No Creo que sea Se acabó Nos vemos El próximo El Doom también lo tenía Evidentemente Pero vamos Me perdí a las horas Jugando a este juego Al Doom Bueno que el Doom También tenía la versión Shareware Nada más O sea que era solamente El primer episodio Hasta que no tuve el Doom 2 Ya de verdad Solamente jugaba El primer episodio Del Doom 1 Una y otra vez También Las cosas Repetir siempre lo mismo Molaba Pero bueno Eso Vamos a pasar a otra cosa Nos vemos Ahora en un momentico Hasta luego Se me había olvidado Que cuando sales del juego Te mostraba esta pantalla A mi creo que me mostraba Una pantalla ligeramente distinta Porque tenía la versión Shareware Que solamente eran Varios personajes Y varios niveles Creo que no tenía Todos los niveles Pero Como ya digo Lo de la versión Shareware Era que literalmente Daban gratis Como demos De los juegos Y si querías La versión completa Tenías que llamar A números de teléfono Para comprar La versión completa Ahora esto funcionaba Así en América Aquí en España Era distinto No me acuerdo Como había que hacerlo Pero a lo mejor Lo tenías que comprar En el kiosco Sabe Dios Pero bueno Que eso Que no me acordaba La pantalla esta La he visto Y creo que mi pantalla Era un poco distinta Porque me decía Ah para comprar La versión completa Llama a no sé dónde Y aquí te dice No si quieres además Juegos como el Alien Carnage Que se lo jugaba El Duke Nukem 2 El Wolfenstein 3D Y cosas así El Doom tenía Una pantalla similar a esta Porque tenía La versión Shareware Vamos Que era solamente El primer episodio Del Doom 1 Pero bueno Si Que eso Que se acabó Vamos a pasar a otra cosa